Estamos retomando las transmisiones de lo que está ocurriendo en la ciudad de Nuevo Imperial justo en el fronte del Hospital Intercultural de Nuevo Imperial en circunstancias de que el Machi Celestino Córdoba aún se encuentra en este recinto asistencial y hoy día las comunidades han venido a realizar una muestra de apoyo y solidaridad frente al último fallo de la Corte Suprema que finalmente rechaza la solicitud del Machi Celestino Córdoba a asistir a su rehue. En esta oportunidad vamos a conversar con Fernando Guayquil el eslonco de la comunidad mapuche sin tierra de Galvarino quien junto a una delegación llegó hasta el Hospital Intercultural de Nuevo Imperial también queremos agradecerle por conversar con nosotros y consultarle su perspectiva de lo que está ocurriendo en este territorio en circunstancias de que no se está aplicando el convenio 169 y nuevamente hay una persona mapuche que está en riesgo vital al igual que los demás presos políticos. Bueno, para nosotros esto es un dolor bastante grande y por lo tanto es nuestro deber solidarizar con la familia, con el Machi Celestino Córdoba y también a través de lo que es nuestra espiritualidad poder transmitir fuerza, magne huén y también a través de esto poder hacer de que las autoridades de gobierno puedan tomar razón y en algún momento actuar humanitariamente. Lo han hecho con otros presos ya, con otras personas inclusive que han estado metidas en lo que es tortura, en asesinato y por qué no hacerlo con un Peñi, con un Machi de que él no está pidiendo la libertad sino que está pidiendo que la medida cautelar la pueda cumplir en su rehue, en su casa. Hay instrumentos jurídicos que permiten hacer eso y la voluntad, en este caso apelamos a la voluntad del Ejecutivo, del gobierno, porque ya la justicia ha dado su fallo en contra de nuestro hermano y la idea es que con todo esto que estamos haciendo también el gobierno pueda entrar en razón y tomar una decisión política porque este es un tema político. Si bien se ha judicializado la causa nuestra por la lucha, ya sea por nuestras tierras, por nuestros derechos, pero existe toda la posibilidad y la facultad la tiene el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, que ojalá pueda él realmente hacer uso de su instrumento y para que nuestro Machi, Celestino Córdoba, pueda estar entonces con la medida cautelar que corresponda, pero cumpliéndola en su LOF, en su rehue, en su casa. Eso es lo que estamos planteando y apoyando. También en su calidad de lonco, hay mucha gente que aún no entiende la calidad de Machi, lo que significa para el pueblo mapuche una autoridad espiritual como es el Machi. ¿Cuáles son las facultades que tiene? ¿Cuál es la conexión que tiene con su LOF, con su rehue? ¿No? Ahí falta mucho entendimiento, falta mucha empatía, ¿no? Porque resulta que la gente lo toma de una forma muy liviana, no hay entendimiento. ¿Nos podría explicar un poco a quiénes nos están viendo en este momento a través de Cota de Producciones? ¿Cuál es el significado que tiene un Machi para la cultura mapuche? Bueno, la Machi es una autoridad espiritual para nosotros, ¿ya? Que ella es la encargada, o en este caso él, es la persona encargada de poder hacer todo lo que es el fortalecimiento espiritual para nuestro pueblo. Y su rol debe cumplirla también en su espacio, ¿ya? En su rehue. Por lo tanto, ahí es donde se alimenta también y se fortalece espiritualmente. Y por eso a nosotros nos preocupa este tema, pero a la vez también saludamos al Machi Celestino Córdoba porque a pesar de su condición que él tiene como Machi y la responsabilidad que le corresponde en su sector, le corresponde a nuestro pueblo, él ha tomado la decisión de inclusive ofrecer su vida por la causa mapuche, ¿ya? Por lo que es los derechos nuestros que están siendo atropellados, producto del racismo desde mucho tiempo. Esta violencia que hoy día se vive es producto del Estado, producto de lo que han hecho las distintas autoridades que hemos tenido en el gobierno, las distintas autoridades que hemos tenido en los ministerios, ya inclusive las autoridades a niveles locales que están reproduciendo lo que es el racismo institucional. Por lo tanto, decía que para nosotros el Machi Celestino Córdoba nos está dando una línea de cómo poder proyectar nuestra sobrevivencia también, inclusive entregando su vida por la causa. Ahí hay algo muy importante que usted menciona también que tiene que ver con cómo ha escalado la violencia, ¿no? Producto de la llegada del Estado chileno al territorio mapuche en circunstancia de que en algún momento se pactó, ¿no? Incluso con la llegada de los españoles, un acuerdo que dividía y que marcaba los límites de ambas naciones. Eso fue desconocido por el Estado chileno, que en su ocupación de este territorio, por la fuerza a través de la violencia, con militares en esa mal llamada pacificación de la Araucanía. Por lo tanto, también es un clima, ¿no? Que tiene un margen de violaciones a los derechos humanos que son históricos, no solamente en ese momento, sino que también durante la dictadura hay que recordar la cantidad de mapuches que fueron asesinados, la cantidad de niños mapuches que fueron vendidos a diversos países europeos, ¿no? Entonces es muy importante. Lo otro que le queríamos preguntar tiene que ver con los demás presos políticos. Hay 27 presos políticos, 19 de ellos, más de la mitad, están en prisión preventiva, por lo que se presume su inocencia. Parecería que podría ser más fácil que la justicia fallara a favor de la modificación de la medida cautelar. Sin embargo, no se ha hecho. Hay personas muy jóvenes, por ejemplo, en el caso de Antullanca, de la cárcel de Angol, que junto a otro preso también fue trasladado al hospital de Angol. Se encuentran muy graves. Bueno, aquí principalmente el racismo es que hace de que las autoridades, en este caso, estén judicializando la lucha mapuche y hacer también parecer y aparecer a nuestra gente como el que si reclama por algo por su derecho es delincuente. Y, por lo tanto, puede ser apresado, puede ser acusado de terrorista. Inclusive, estos montajes que se han hecho apuntan a eso, a intimidar a nuestra gente por luchar por su derecho. Hay un fuerte racismo que está muy institucionalizado y está trabajándose fuertemente, que apunta justamente a callar a nuestra gente. Y por eso también hace de que nuestros presos políticos mapuche que están en las diferentes cárceles, tanto en Angol, en Lebu, Temuco, están a través de arriesgarse, poniendo en jaque su vida. Hoy día están a través de lo que es la huelga de hambre, ¿cierto? Esto es un acto de protesta que ellos están haciendo. Por lo tanto, si las autoridades no escuchan y no cambian su procedimiento, vamos a tener mucha gente que van a entrar a morir, van a morir. Y eso es arriesgado para nuestra gente porque justamente son gente que a algunas se le han hecho montaje por la cual están y todavía tampoco están las pruebas suficientes como para que puedan estar encarceladas. Y los procesos investigativos también se alargan demasiado. Es justamente para tenerlos encarcelados solamente y no dejarlo de que ellos puedan estar con sus familias y que se puedan sentirse libres y luchar por lo que les corresponde. Si aquí nosotros, por ejemplo, estamos luchando en Alvarino por un tema de racismo que está dándose desde el municipio. Cualquiera de nosotros en algún momento lo pueden acusar por el hecho de decir, mire, nosotros tenemos nuestro derecho y nosotros vamos a luchar por esto. O en algún momento si nos movilizamos, fácilmente lo van a acusar también por el mismo racismo que existe. Lo van a tildar inmediatamente que somos terroristas y podemos estar presos. O sea, lo que hoy día está sufriendo el Peñi Celestino Córdoba es lo que podemos sufrir cualquiera de nosotros. Inclusive la gente no mapuche por luchar. Tenemos un Estado demasiado represivo y sobre todo se ha mostrado en este último gobierno que estamos teniendo ya que la represión es demasiado fuerte, sea mapuche o no mapuche, pero por luchar por los derechos inmediatamente se le cataloga de terroristas. Pero quienes más sufren de esto, por el racismo, somos nosotros, un mapuche. Sí, ahí es muy importante recordar a todos quienes nos están escuchando en vivo a través de Cote de Producciones que hasta el 2018, este es un dato, un antecedente muy importante, la única persona que fue procesada bajo la ley antiterrorista es Raúl Castro Antipan. Que luego de que fue imputado se dio a conocer que él era parte de la policía infiltrada, ¿no? De carabineros y producto de su actuación distintos dirigentes mapuches fueron encarcelados. Entonces ahí hay una irresponsabilidad y una doble moral del Estado, una irresponsabilidad que tiene que ver con que sus funcionarios, que son pagados con los impuestos de todas las personas, están realizando montajes que han sido acreditados en diversas ocasiones, no solo el caso Huracán, no solo otros casos más, como por ejemplo el de Camilo Catrillanca, en que inicialmente se dice que había un enfrentamiento, incluso senadores y diputados, como por ejemplo el senador Kast, él dijo que tenía conocimiento de que había un enfrentamiento, luego tuvo que retractarse, pero aquí hay todo un aparataje que actúa cuando se trata de personas mapuches. Y eso es muy importante tener los antecedentes. Esos antecedentes están, Amnistía Internacional, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han fallado en favor del pueblo mapuche y también han hecho recomendaciones al Estado de Chile. Esa información está disponible bajo distintos canales y también la entrevista que dio Raúl Castro Antipan, que hasta el 2018 era el único procesado bajo la ley antiterrorista, pero que se supo después que era un infiltrado de las policías. Queremos preguntarle también por la lucha que ustedes están dando en el sector de Galvarino. Ustedes levantaron un centro de salud mapuche que hasta el momento no han logrado recuperar ni obtener el comodato que se había acordado inicialmente. Sí, efectivamente nosotros hace más de 18 años, justo con las machis, loncos, dirigentes y organizaciones mapuches, levantamos un centro de salud mapuche allá. Hoy día lo tenemos construido y le estamos solicitando al alcalde que nos pueda entregar en comodato esa construcción porque lo construimos en un terreno del municipio, de propiedad del municipio, pero lamentablemente hoy día el señor alcalde se ha negado hasta hoy, aunque en algún momento constituimos una mesa de trabajo en donde participó él, participaron tres concejales también, también tuvimos una mesa en donde participaron algunos funcionarios, técnicos como para poder ir redactando algunas cosas como el mismo comodato, pero por debajo el señor alcalde ha estado actuando de otra manera. Entonces tenemos entendido que inclusive él está con la idea de hacerlo funcionar dentro de estos días, la cual nosotros lo hemos ido reuniendo, ya hemos tenido varias reuniones dentro de la semana que va pasando y se ha acordado con diferentes organizaciones y dirigencia mapuche de poner resistencia y no permitir un acto como esto porque igual es un acto claramente racista y de discriminación que hoy día estamos sufriendo de parte del señor alcalde y de la democracia cristiana porque el alcalde obedece a la democracia cristiana y de la misma línea del FUATSAIN. Entonces hay todo un aparataje también ahí institucional de un partido político que está cometiendo lo que es un acto de racismo y discriminación con nuestras machis, con nuestros loncos, con nuestras autoridades y con un sistema de medicina que es propio y donde encierra también lo espiritual, todo lo que es cultural. Entonces que hoy día en este siglo XXI y con todos los instrumentos jurídicos que tenemos, nosotros no podemos aceptar actos como esos de parte de una alcaldía o de un municipio. Esperamos que la autoridad de gobierno, pues igual le hemos pedido al director del servicio de salud que él pueda intermediar porque también a ellos se les ha ocurrido financiar este funcionamiento de parte del alcalde, aunque también ya habíamos firmado un acuerdo con el director del servicio de salud y por lo tanto le hemos dicho que también ellos son parte responsable que están financiando el racismo en Galgarina y le hemos pedido al mismo tiempo que él pudiera ayudarnos a hacer un acercamiento, de instalar una mesa de diálogo donde le pedimos que pueda estar el señor intendente, la serenidad de salud, los ministros, en este caso el ministro de salud, también la ministra del Ministerio de Desarrollo Social y Derecho Humano y todas las instancias que quisieran ser parte de esa mesa, por supuesto considerando también al alcalde de la comuna como también a la parte nuestra como Mapuche, de tal manera de no seguir incentivando la violencia de parte del municipio porque es una clara señal y de incentivo tanto de racismo como de violencia hacia nuestra gente. Nosotros queremos seguir trabajando con tranquilidad, con la espiritualidad y la perseverancia que hemos estado trabajando hasta ahora, por ejemplo, ya que son más de 18 años de perseverancia y trabajo que hemos tenido para levantar este proyecto. Queremos agradecerle también por haber conversado con nosotros y dejarle el espacio para que puedan enviar un mensaje a las comunidades y a las organizaciones chilenas, que durante el último tiempo las comunidades han emplazado también a hacerse parte de este proceso. Se habla de un despertar de Chile, pero también estamos en un proceso clave en este territorio y donde no se logra ver en masividad el apoyo ni la solidaridad entre pueblos que tanto se está pelando durante el último tiempo. Bueno, así es, nos estamos poniendo de acuerdo, ¿cierto?, para poder construir un nuevo Estado, una nueva sociedad, un Estado con autoridades más empáticas, con líderes más empáticos y por lo tanto yo quisiera hacer un llamado a nuestros vecinos, a nuestra gente, que no son mapuches, a que ellos también puedan tomar la bandera de lucha, de conciencia, de no al racismo, no a la discriminación, la unidad entre los pueblos, ¿cierto?, y poder construir juntos una nueva historia. Por ejemplo, hoy día estamos diciendo todos a construir una nueva constitución, viene cerca un plebiscito. Bueno, estos derechos hoy día en los cuales estamos siendo discriminados, ellos no pueden estar ajenos. O sea, lo invito a que tengamos más sensibilidad, pero además también a ser más activos, dejar de ser pasivos y ser activos para que de verdad podamos, en conjunto, tanto el huinca como el mapuche, tener una amigada distinta y la construcción de una sociedad mejor, más amigable entre nosotros. Chaltumay, también, estábamos conversando con Fernando Guayquil Lonco, de la comunidad mapuche sin tierra de Galvarino. Nosotros continuamos a la espera de cualquier información de parte de la vocería sobre la situación del machi Celestino Córdoba, y en cualquier momento retomamos la transmisión a través de Ecotev Producciones. ¡Gracias! ¡Gracias!